Nuestro mundo es un lugar maravilloso y misterioso. Comenzamos a entenderlo haciendo preguntas. ¿Cuán alto es el cielo? ¿Cómo pueden volar las aves? ¿Cuán profundo es el océano? Preguntas. Preguntas. Juntos podemos lograr nuestros sueños. Para tener éxito debemos mantenernos en movimiento, pero el movimiento conlleva riesgos. Con Buro Veritas a su lado nada se deja al azar. Buro Veritas le ayuda a gestionar la calidad, la salud y la seguridad, el medio ambiente y la responsabilidad social a nivel mundial. Le ofrecemos la confianza de saber que lo que hace no solo se hace adecuadamente, sino que es también lo correcto. Cada viaje de mil millas se inicia con un solo paso hacia adelante. Somos Buro Veritas. Move forward with confidence. Move forward with confidence.